Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 23 de abril de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Y ante el incremento de personas infectadas por el COVID-19 en Baja California y la alta probabilidad de que las instalaciones hospitalarias sean rebasadas en los próximos días, el Baja Center de Playas de Rosarito será condicionado como un hospital provisional. El reporte con nuestros compañeros de la jornada Baja California. Debido al alto número de contagios de coronavirus en Tijuana y donde autoridades sanitarias estatales proyectan que se rebasará la capacidad de los sistemas de salud, será habilitado el Baja California Center como una segunda unidad auxiliar hospitalaria en Tijuana y con ello despresurizar el número de pacientes que se encuentran en recuperación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. El centro de convenciones Rosarito se está planteando hacer una unidad auxiliar hospitalaria ahí del Instituto Mexicano del Seguro Social que va a aparcar aproximadamente 200 camas. Ahorita se hablaron con el señor gobernador, él dijo por supuesto que sí y el planteamiento es que a partir de hoy se van a poner en contacto con su servidor y el oficial mayor Salomón Fas para darle las facilidades y empezar a levantar ahí una unidad auxiliar hospitalaria que la proyección es de tres a cuatro semanas. El funcionario estatal de salud dijo que tendrá una capacidad de 200 camas de hospital, lo anterior como resultado de los acuerdos entre el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el director del IMSS en el estado. En la unidad hospitalaria Baja California Center apoyará a las clínicas del IMSS y serán trasladados los pacientes que están por darse de alta tras curarse de la enfermedad con el objetivo de que se desocupen las camas de hospital del IMSS para ser ocupadas por pacientes con nuevos contagios y que requieren de una estricta supervisión médica. Autoridades sanitarias informaron que la unidad hospitalaria de Baja California Center se pretende habilitar en el menor tiempo posible y el sector salud espera que esté habilitado en la tercera semana de mayo. Por otra parte, se informó que la unidad auxiliar hospitalaria habilitada en el estadio de los Zonquis apoyará también para despresurizar a los pacientes del Hospital General en Tijuana. Hay una unidad auxiliar hospitalaria que aquí, en el estadio de los Zonquis, tiene 80 camas, ya está prácticamente, ya tiene las tomas de oxígeno, ya estaba prácticamente funcional, ahorita estamos definiendo cuándo va a empezar, qué pacientes vamos a llevar, que ahí van a ser pacientes no críticos, los pacientes que están en fase de recuperación, que nuevamente requieren aporte de oxígeno y que de ahí se van a egresar a su hogar. ¿Ya será la última fase? La última, los que van a, ya los que llevan de salida para bien a su domicilio. Con el registro de 86 muertos y 557 contagios de coronavirus, Tijuana es de las ciudades más azotadas por la pandemia del coronavirus en el país y la curva epidémica estima el sector salud estará en su máximo número de contagios a mediados de mayo, informó Ana Lili Ramírez.